Chicos, chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal Veáis, estoy a una de ganar el cofre legendario Y... 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 tengo que ganarlo Voy... voy... 8-2 No quiero perder y ser un... completo fail Si pierdo no hay problema, os enseño ya entrar una vez Y gané solo una vez Os enseño Ahí está Tu progreso 1 de 9, ¿no? 1 de 9 en la desafía gratis De todos modos, vale, 10 gemas entrar otra vez Y vamos a jugar el último Vale, prefiero el... Este Golem Flechas Vale, que prefiero un montón las flechas que el tronco Aunque... bien, el tronco es una unidad que me ayuda Pero no es lo suficiente, ¿no? Vale, ya desde el principio hay elixir por 2 Vale, podemos hacer eso, casi... Ojalá y no pierda Vale, ya está laqueando esto todo, nomás empezando Vale, otra vez voy a empezar acá con el golem Vale, otra vez voy a empezar acá con el golem Lo que acabo de hacer creo que está mal Lo que acabo de hacer creo que está mal Lo que está muy mal Necesito otra vez ahorrar el golem Necesito otra vez ahorrar el ixir Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Pongo el golem defensivo Vale, la partida es nuestra La partida es nuestra Sí, hemos jugado excelente Y ya, 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 ya está, ya está Es que... Bien, hemos ganado el cofre legendario a la segunda Que, bueno, de todos modos Mi teléfono es un poco caca y va hiper mal Pero... Ahí está, 9 victorias en el desafío Y ya tengo el cofre legendario Y... ¿Qué legendaria quiero? Bueno, pues, este... Pues me gustaría mucho la bandida, ¿no? La bandida o la bruja nocturna Pero si me diera una repetida Ojalá y que me diera una princesa O un chispitas que los tengo a nivel 1 Y vamos a abrir el cofre Cementerio Bien Es una legendaria Bien Cementerio Y vamos a abrir el cofre Que tampoco no trae mucho Solo mil Veáis Ya se ha ido todo Y... 4 victorias Bueno Un gran desaf... Un... Super desafío Ya lo he completado Un saludo Un besazo Nos vemos en el siguiente gameplay Lo... Lo esencial de estas partidas Es elegir... Eh... Tropas que tienen mucho elixir En plan Muy, muy, muy fuerte Eh... Veáis En todas En todas Elegí Tropas en plan Fuertes Ah, no Este no es Este creo que sí Sí Veáis Eh... Tanques Elegir cohetes Elegir Cementerios Porque el cementerio Tienes que Bueno y así Tienes que elegir Tropas fuertes Como por ejemplo Aquí elegí dos Golemis Y... Este... O sea pues Entonces Pues son Tropas que Hacen mucho daño Bueno son Que tienen mucha vida Y ya Ya, ya lo he pasado Un saludo Nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!